Y es que regresamos a ese rolón enfermo. Que esperamos que no sea tan enfermo como los adictos a la droga, por favor. No es una opción, no es una opción. Es un rolón enfermo. La canción sí. La canción sí es un rolón enfermo. Y vamos a lo que sigue, que después de este trago amargo de miembros amputados, vamos con... Amputados o amputados. Es que no entendí bien, amigo, perdón. ¿Por qué sirve? Automutilados. ¿Por qué sirve la... Trasquiversas las palabras de la gente. Siempre sus joterías, güey. Siempre busca la pincha jotería, güey. La normalidad. ¿Por qué, güey? Dije amputados de enojados, güey. No amputados de... No, güey. ¿Cómo ganaste tú, Luis? Por ejemplo, de apegado, güey. Vamos a lo que sigue. El rey de los siete maras es Aquaman. No lo es. Es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no. Es Sirenoman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Geek. Pues difícil pensar en algo más clásico para un tema geek que... Que Star Wars. Se viaja a las estrellas. Viaja a las estrellas. Y también son dragons. Eh... ¿Un videojuego? No sé, puede ser. Pero de que Star Wars es parte de la... Ah, no, sí. Ah, sí, claro, es parte de la... De la Biblia Geek. De la Biblia Geek. Oye, pero... Dungeons & Dragons es, este... Ya es como... Ah, ya se me fue la idea. Tú continúa, Lipa. Porque aquí lo editamos. Pues aquí viene el caso de Star Wars el día de hoy. La noticia de que las... La nueva trilogía sale en el 2015. Dieron una fecha ya. Ah, ¿ya tiene fecha? Ya tiene fecha. Es la gran noticia de hoy. La va a ser este... Ay, se me lo no me está diciendo. Bien bueno. Por ahí andaba. Por ahí andaba. ¿Luz X-Nider? No, no es X-Nider. Lucas dijo que el libro de Lost mandó a la chingada. Espérame, espérame. James Abrams. Creo que sí. James Abrams. Ubícame, amigo. James Abrams. James Abrams es el que hizo... Hizo... ¿Qué hizo? Se me fue la onda. Hizo Lost. Ah, sí. Hizo Lost. Hizo Super 8. Ah, sí. Las nuevas versiones de Star Trek. Ah, sí. Entonces va a ser el rey de los geeks. ¿Va a ser el rey geek? Oye, ¿quién sería la reina geek? ¿La de Big Man Theory? ¿Kaley Coco? Puede ser pésima. ¿Puede ser pésima? Oye, pero... Sí, ¿tú crees? Sí. Pero compensa mucho, ¿no? Sí, compensa. Compensas. Creo que... No sé mis favoritas. Pero como que evolucionó, ¿no? Porque él estaba así como... Estaba flanquita. Estaba más flaquita y como que embalneció. Le dieron una... Sí, le dieron... Unas inyectaditas de Crocodile. Sí, ese también. Yo creo que... No, a la que le dieron las inyectaditas de Crocodile fue a nuestra ex Miss Universo Lupita Jones. A su madre. Le deshicieron el rostro. Pero bueno, esa es para otra sección de Reina Geek. Es para... Es que hay muchas Reina Geek. Está Carrie Fisher, que es justamente la princesa Leia. Y... ¿Qué tal Natalie Portman como la princesa Midala? La reina, la reina. Precisamente de eso quería hablar. Es mi experiencia personal con Star Wars. A ver. Si me quieren decir la suya terminando, pues es... Digo, para la edad que tengo, pues es un clásico. Yo creo que... Bueno, pues siempre he estado como presente en Star Wars. La primera trilogía... La vi varias veces incompleta. O sea, ¿no la acabas de ver nunca? Nunca la acabo de ver. La primera creo que sí. La segunda que me dice John Galeón que es la mejor. Siempre me quedaba dormido en permanencia voluntaria. O sea, nunca he visto. O sea, nunca se me ha dado de verla. La dos no. O sea, no sé si es el final, güey. Entiendo lo que pasa porque viste la tres, güey. Tengo recuerdos borrosos. Me gusta, es entretenida. Pero hasta ahí... O sea, de repente llega el episodio del episodio 6 y dices... ¿Por qué Luke no tiene una mano? No tiene una mano de robot, güey. Sí, eso sí lo recuerdo. No sé, digo... Ya me han regañado varias veces. O sea, la quinta vez que las vi... Que estuve a punto de quedarme dormido. O sea, no, ahorita no. Aquí viene... ¿Y también te entiendes por qué el drama de Darth Vader y Luke? Que es su papá. Sí, sí, o sea... ¡No, ya se la arruinaste! Borroso, pero... Pero sí, o sea, es interesante. De hecho, es una de esas metas que tengo de ver la primera trilogía sin quedarme dormido. Antes de morir, güey. Tengo que ver Star Wars. Después de esas clásicas que realmente quiero ver... Escalar Leverest. Ver Star Wars. Exacto. Sí. Toma un león. Episodio 2. Y evitar el cocodrilo. Y evitar el cocodrilo. Este... Y sí, la nueva trilogía, bueno, la más reciente. La vi en el cine. La recuerdo igual vagamente con... Eso sí la he visto. Recuerdo que me entretuve, ¿no? Y lo que espero de esta nueva es algo que realmente me haga creer ver todo lo demás atrás. Básicamente es eso. No, bueno, sí. Híjole, quién sabe. Las primeras tres, güey. Sí. Por eso quiero... O sea, no creo que... No creo que estas últimas tres... Vio episodio 1, 2 y 3. Lo malo es que, como dices, ahorita estas... Estas... Bueno, supuestamente va a ser trilogía a partir del 2015. Porque ni siquiera dice la fecha cuando va a salir. Diciembre, parece que es. Es el 2015. Ya vienen hechas por... Este... La empresa del ratón Miguelito. Sí. Entonces... Que justamente Iron Man se vio... De nuevo, dinero no les va a faltar, ¿no? Se ve afectado. Sí, sí se notó la mano de Disney ahí, cañamos. Dicho, dicen que también la nueva de Thor también se ve afectada por la mano de Disney. Todas van a ser afectadas por la mano de Disney, güey. Será que veamos a Mickey peleando contra Yoda. Igual. O Mickey con el... Debe ser... Escudo de Capitán América. No, es bueno. Se va a hacer Mickey con el emperador, güey. Y qué bueno que... Ah, I am your father. Está más como pegado hacia el lado de Mickey, güey. Hasta el lado del imperio. Que de hecho dicen los que conocen y los que son muy metidos en este rollo de Star Wars, que el episodio 3, la de la revancha del Sith, o ¿cómo se llama? La venganza del Sith. La venganza del Sith. Este... Que es muy mala, güey. Que es muy mala. Y a mí sí me gustó esa, fíjate. A mí sí me gustó bastante. Esa es que esa tiene un gran momento, güey. Cuando le parten todos los... Cuando la pelea de Yoda, güey. Ah, sí. No, esa es la de Yoda. Y la pelea también... Es que también en la 2 se pelea Yoda. Esa es en la 2. Tienes razón. La 2... Es que en la 2 se llega el momento de la película. Cuando Yoda pelea. Cuando Yoda pelea, claro. Yo me acuerdo en el cine de la vida fue así de... No mames. ¿Y Yoda va a pelear? No, no. Cuando la mamá de eso dice... Ojo, creo que nuestro poder de la fuerza es casi igual. Así que estos... No por lo que me ayudaba. Así que lo vamos a decidir con el control del sable. Entonces, no mames. ¿Vas a pelear Yoda? Casi, casi. Yo creo que... Fue maravilloso ese momento. Cuando de repente... Con Asmo Geek. Con War Series. O sea, sí. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo un... Espera, sí. No, no. Es en A3. Con Dooku fue. Con Dooku. Alguien que coleccione algún tipo de... Yo sí conozco a varios que tienen colecciones completas de Star Wars. ¿Sabes quién es un super mega fan? ¿Quién? Picho Espárrago. Picho Espárrago es... Mega, mega, ultra, super mega, mega. De hecho, alguna vez él me contó ciertas cosas de Star Wars. Tiene que... Sí, hasta carson en Star Wars el wey. Qué puto asco, wey. De hecho... De hecho se dice de Chewbacca. Cuando tiene que ser Kiki con su pata. Yo pensé que es de Chewbacca el wey. De hecho, declaraciones de sus novias dicen que... Sus condones son fluorescentes, wey. Por malas. ¿Le dice que quieres jugar con la fuerza? Sienta la fuerza, man. Mira a mitad. Siente la fuerza, man. Se pone de verdad y dice, mira, la serie de la muerte. Sí, de hecho el wey pone, mira cómo levanto mi miembro con la fuerza. Sí, sí, sí. Se le pone en el rucho. Ay, así ruña cuando va a ser la muerte. De hecho dicen que el look de Pichito Espárrago es este... No es por gusto, sino porque se quiere parecer a Jabba de Jot. Jabba de Jot. Sí le queda. Porque se dice Jot. Sexy. Sí, sí, sí. Sí quiere amarrar a sus chicas con cadenas y ponerlas bikini. Metales. Como buen fanboy, ¿no? Exactamente. Sí, no, no está cabrón. Ese es buen tema. Que hablando de fanboy, hay justamente la recomendación de la película. Hay una película que se llama fanboys justamente. Y se trata de que son unos tipos super mega ñoños. Que ya sabes que se esfuerzan en Star Wars. Nada que pedir con nosotros. Nada que pedir con nosotros. Ok. Bueno, no solo Star Wars. No, claro que no. Hasta ahora. Nunca, amigo. Habla contigo. Quién sabe. Entonces, justamente es el estreno de... Va a ser el estreno de episodio 1. Y dicen, tenemos que ir a verlo. Entonces, este... Ya se fue. Es un año antes. Y resulta que uno de sus grupos de amigos se enferma de cáncer. Se va a morir. Nada, hombre. Entonces no va a llegar a ver la película. Se va a morir antes. Ajá. Entonces dicen, a la chingada. Vamos a ir al rancho Star Wars. Al rancho Skywalker. A robarnos. Este... El filme para que la veamos todos juntos. No, mami. Entonces es un road trip. Y recorren, ostia. Así por tantas partes. Hasta llegar al rancho Star Wars. Al rancho Skywalker. Y se mete. Hay un chorro de referencia a las películas de George Lucas. Y entre otras cosas. Super Mario Geeks. La verdad es una gran película geek. Y es una gran película de Star Wars que no es de Star Wars. Creo que es mejor que episodio 1. Episodio 2. Episodio 3. No, mami. Sí. Sí. Mucho mejor. O sea, es PSO4, PSO5 y PSO6 y fanboys. Oye, no. Y es que hablando de este rollo y fanatismo hacia Star Wars. Pues hasta hicieron una religión. Bueno, una secta. Una secta. Los caballeros Jedi. Los caballeros Jedi. Es una secta. Sí. Y se dan unos madrazos con los de la iglesia de Maradona. La iglesia de Maradona. Se dan a madrazos ahí. Se encuentran en la calle como pandillas. Y también con los cienzólogos de la botana. También cienzólogos de la botana. Se dan duro. Con los alquimistas de la botana. No, cálmate, güey. No mames. Todo el mundo sabe en qué va a terminar eso. Se van a enamorar uno de cada bandol. Y va a salir el Maradona Jedi. Botanero. Botanero. Pansón. El cheto hablado. Sigan la palabra del cheto. Y para amenizar esta nota muy geek. Vamos con ¿qué? Chewbacca songs de los Beastie Boys. Que solamente dura minuto y medio. Pero es una canción bastante divertida. Para... Bueno. Para mí. Para ti. Para escuchar esto. ¡Gracias!